Si, no te lo vi, ¿qué tal es? ¿Qué? Si Esta es una técnica nueva Hola, ¿cómo la va a funcionar? Funciona, muy bien Funciona, muy bien Si es falta mezzanotte, dorme la luna Si es falta mezzanotte, amena appena il giorno Di colpo mi si estenta la luce intorno Si es falta mezzanotte, amena appena il giorno Porque... Si, no te da en cuenta ¿Qué?, ¿qué te da en cuenta? ¿Qué hay? Si no te da en cuenta? Si no te da en cuenta? O lo que quieres me ya escribe ¿Qué? ¿Qué? La 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 la, la 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 la, la 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 la, E. El viejava la campagna, mald hardware dobile i pio, ¡Gracias! Gracias.